7 de la mañana con 53 minutos y en este momento damos inicio con nuestro programa de tu y los astros ya está por aquí nuestro experto en la materia, nuestro astrólogo Adiel Elliot Campos Fernández que bueno pues va a hablar de muchos temas en esta mañana, estamos iniciando el tercer mes del año estamos bueno pues iniciándolo también que es el mes en el que inicia la primavera más adelante y mañana el evento de primer viernes de marzo, de muchas cosas vamos a tratar esta mañana así que bienvenido a ese tu programa Hola que tal, muy buenos días nuestro amable auditorio del 97.3 La Picosa esperemos que nos llamen para que se apunten para la limpia de la prosperidad el día de mañana que nos llamen a cabina, vía mensaje también Ok, bueno entonces a través de esos mensajes es una limpia de la prosperidad ¿Qué necesitan? 4 monedas de 10 pesos nada más y si quieren llevar hierbas o algo pero que lo lleven ellos Ok Ya sea perejil, albacar, hierbabuena también que nos llamen para que demos el día de mañana solamente el día de mañana, el día de hoy no el día de mañana limpias para recetas, para negocio, para casa y para nuestros amigos que tienen sus vehículos como limpiar un carro de pasaje, un taxi, que se yo Perfecto, bien y hoy el tema que nos vamos a tratar Estrellas y estrellados y por qué no son compatibles unos signos, por qué unos sí y qué planeta evoluciona al hombre Perfecto Oye también nos quedó algo pendiente el martes pasado que fue, bueno, no nos quedó pendiente sino que concluimos lo que fue el lado B de los signos, el lado negativo, el lado oscuro de algunos Nos falta el lado A de los signos El lado A, el lado bonito Que empiecen a llamarnos los mensajes Perfecto ¿Qué número es el mensajero? 272-154-1733 O bien la línea cabina 725-8400 Línea picosa Y que nos empiecen a llamar ya para que se apunten a Buscando su corazón Así es Nos hacen falta cuatro chicas, nos hacen falta seis chicos Ya tenemos dos mujeres que se apuntaron Ok, pues así que ya saben, solteritas Solteras y solteros Soy Lulu, dice del 18 de septiembre de 1968, busco pareja Ah, exactamente Por razón, te anotamos O sea que es del 18 de septiembre, viene siendo Virgo Virgo Empezamos con el horóscopo del mes ¿Cómo les va a ir a todos los signos? A ver Empezamos con Pisces Pisces, la luna creciente en Géminis En tu casa cuatro, vienen cambios para ti Pisces En todo este mes tienes que cambiar tu casa, pintarla, hacerte un cambio Vas a llevar mucha paz y mucha tranquilidad en el mes Prosperidad hay Hay que prender cuatro velas Hay que prender cuatro velas en color blanco para que esto adhure paz y tranquilidad En la próxima luna llena de este mes cae en tu sector de matrimonio Hay uniones matrimoniales para ti Pisces Aries La luna en tu casa tres, esto augura comunicación Debes de saber hablar con tolerancia, hay prosperidad y hay planes para ti Aries Géminis La luna en tu mismo signo ¿Qué augura esto? Un cambio Hay avances para ti en lo que es la comunicación Pisces Géminis Cáncer La luna en tu casa doce Debes de cambiar, hacer introspección, reflexionar de los pasos que vas a dar Para Leo ¿Qué viene para Leo en todo este mes? Leo, debes de reflexionar lo que has hecho en los meses anteriores Y qué es lo que vas a querer para este periodo de transformación cuando llegue el equinoccio de la primavera Virgo El sol en tu casa siete, augura pareja Si no tienes, la vas a tener No más que Virgo, no pongas tantos pretextos a lo que no los tienes Da amor y recibe amor No des tempestades porque vas a recibir tempestades Ya quítate ese lado oscuro, Virgo Libra El sol en tu casa seis Para todos los que nacen bajo el signo de Libra Deben de sanar La dieta de la luna empezó ayer Hay que sanar por medio de líquidos Vamos a hacer una limpieza de mente, alma, cuerpo y espíritu Para recibir el sol en tu casa siete El veinte de marzo Va a haber uniones perfectas para ti Libra Para escorpión Que augura el mes de marzo para todos los escorpiones Escorpiones Quítate de ese ánimo oscuro que traes El sol en tu casa del romance y la creatividad debe de transformarte Para todos mis amigos del signo de escorpión Principalmente para las mujeres Háganse un cambio, un corte de pelo Un tinte o una transformación Que sean más creativos los escorpiones Para nuestros amigos Sagitario Sagitario El sol en tu casa cuatro Augura prosperidad, paz y armonía Capricornio El sol en tu casa tres La de la comunicación un poquito más de tolerancia Acuario El sol en tu casa dos Si no tienes dinero lo vas a tener La paz y la abundancia viene para ti Y en este mes de marzo se abre la abundancia Porque es un mes tres El mes de la divina providencia El mes dedicado al Espíritu Santo Que la paz y la armonía reine para todos en el mes de marzo